Música Lo encontramos a Nicolás Sicarde con las manos en la masa, esta vez no tiene un manubrio cerca. Contanos Nicolás, ¿cómo es esta iniciativa para recaudar fondos? Bueno, lo que estamos haciendo acá es juntar un poco de fondos para los futuros proyectos que tenemos con el tema del deporte, de poder llegar a lugares de entrenamiento de otro nivel y conocer otros lugares en el contexto de competencias y como para poder subir un poquito uno el nivel y poder crecer. Y lo que hacemos hoy en día es recaudar fondos para esos temas, para el día de mañana poder tener el aval nuestro de saber que podemos hacerlo, que no tenemos nada que nos impida poder lograr lo que queremos hacer. Esta disciplina que practican ustedes requiere viajar por todo el país, ¿cuánto necesitan, por ejemplo, para una gira? Y más o menos, normalmente los gastos se van viendo a medida de lo que es el tema de alojamientos, pasajes, cuestiones así. Y normalmente uno para viajar tiene que contar con mucha plata y a veces no se da de esa manera y hay que rebuscársela de la manera posible y es así. Y estos medios nos ayudan mucho, me ayudan en general, porque el que viaja soy yo, a poder abastecer todos mis gastos con quien viaje, que si es con mi novia, con mi familia quien me acompañe o con algún compañero. Siempre nos viene bien poder hacerlo de esta forma. Ahora tu próximo objetivo es en Uruguay, imagino que ya están juntando energías y también dinero como para poder costear todos esos gastos. Y sí, aparte después de venir de un viaje bastante largo que tuve de entrenamiento, la idea ahora a nivel un poquito alto, más alto también, es encarar Uruguay, que hay un evento internacional. Y bueno, esto me va a servir para seguir juntando fondos para lograr ese proyecto, ¿no? Esas ganas de hacerlo. Estuviste compitiendo en Córdoba, también en Tandil. Podrías estar descansando un 25 de mayo, un feriado, sin embargo te encontramos acá, bueno, en la feria vendiendo y tratando de juntar dinero para tus compañeros. Tal cual, es así. Así que venimos de un viaje largo y la idea es seguir podiendo progresar en esta disciplina. Y bueno, de la manera en la que lo podemos hacer es rebuscándosela de esta forma, que sin efectivo no podemos lograr nada, lastimosamente. Así que estamos acá, juntando plata. La municipalidad está pronta a lanzar un sistema de becas. Sabemos que ustedes están en algunas charlas, a ver si pueden entrar en ese programa. Y yo me enteré mediante redes sociales, la verdad que no sé nada sólido de ese tema y me gustaría tener alguna comunicación con la Intendencia o con el municipio en ese punto. Porque no estaría más, no sólo por mí, sino que por todos los deportistas acá de Pinamar, en la cual se encuentran muchas condiciones en las que se pueden ver y no se están aprovechando.